Delante de ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, desfocado de mis cosas, quiero llenarme de ti. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser, hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Padre, en mi debilidad, tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser, hazme docila tu voz, transforma mi vida entera. Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado, bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Qué alegría estar con todos ustedes, queridos cristovidentes, a esta hora del día. Yo sé que en este momento tantas personas están con nosotros, por eso vamos a hacer esta hora santa hoy de una manera muy, muy especial. Estamos aquí en directo desde la capilla de los estudios del Canal Cristo Visión. Y hemos colocado en esta custodia a Jesús el Señor, Jesús nuestro Señor. Por eso quiero invitarlos, invitarlas para que ustedes en una actitud de oración, especialmente los enfermos, los que sufren, por quienes vamos a orar hoy, se unan a esta plegaria especial, a esta hora del día. Mentalmente, digan todos, todos digan conmigo, Jesús, silenciosamente te haces presente en esta mañana, en un pequeño y sencillo pedazo de pan, y estás ahora frente a mí. Concédeme entender con el corazón que tú estás vivo ahí y que es por mí. Dame, dame, Señor, una fe viva que me haga consciente de tu presencia real en esta hostia consagrada. Oh, Jesús, concédeme en este momento la gracia de adorarte con todo mi ser, con toda mi alma, con todo mi espíritu. Como tu discípulo Tomás, yo quisiera decir ahora, Señor mío y Dios mío, no te pido, Jesús, que extiendas ante mí tus manos y me muestres tus heridas. Yo creo que aquí estás tú verdaderamente vivo y realmente presente en cuerpo, alma y divinidad, con la plenitud de tu amor. Por eso ahora, Señor, me postro ante ti para pedirte por lo que en este momento especialmente tengo en el corazón. Bueno, quiero invitarlos, invitarlas para que tengamos cuatro momentos. En primer lugar, vamos a tener un momento de oración contemplativa a través de un canto hermoso, de un canto que nos va a llevar a decir, Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar, y vamos a contemplar al Señor, porque el que contempla se enamora, y el que se enamora se queda ahí, y vamos a enamorarnos del Señor. Un segundo momento va a ser de perdón. Les voy a ayudar en esta mañana, a esta hora del día, para que hagamos una oración de perdón. Luego vamos a hacer nuestra oración de acción de gracias, y luego le vamos a decir al Señor, Señor, quédate conmigo. Y después de decirle al Señor que se quede con nosotros, vamos a permitir que ustedes puedan comunicarse para que ofrezcan su oración. Pero hoy, los que van a hacer la llamada aquí a Cristovisión, van a decir, Señor, yo quiero que te quedes conmigo, o en la enfermedad, o en el trabajo. Vamos a hacer peticiones diferentes. Vamos a tener un momento muy lindo, muy, muy especial. Yo abrazo, en este momento, a las personas que están con nosotros. A ti, mi hermano, mi hermana, que estás en el lecho de la enfermedad, te abrazo con el abrazo de Jesús. A ti que estás en algún lugar de la casa, y que tienes la posibilidad de colocar ahora el canal Cristovisión, para contemplar a Jesús, para contemplarlo. Yo quiero pedir un favor muy importante. Escúchenme bien. Qué bueno que en este momento ustedes quieran hacer una llamada a un amigo, a un familiar, a otra persona, y decirle, participe en este momento, en la hora santa de Cristovisión. A ver, vamos a hacerlo en este momento. Toma tu teléfono celular, toma tu teléfono fijo, y vamos a llamar a otra persona. En cualquier parte, en cualquier ciudad. Llama a tu hijo, llama a tu mamá, llama a tu papá, llama a una vecina, y dile, en este momento, puedes participar de la hora santa, a través de Cristovisión. Vamos a hacerlo, para que muchas personas no se pierdan esta oportunidad. Vamos a hacerlo. A ver, repito la invitación. Vas a tomar tu teléfono celular, tu teléfono fijo, y vas a llamar a un amigo, a un familiar, a un ser querido, y lo vas a invitar a orar con nosotros. Jesús, dígale, sintonice Cristovisión, porque vamos a tener un momento especial de oración. Y mientras tanto, con la maestra Claudia, que es la maestra oficial, de la Iglesia de las Nieves, en el corazón de Bogotá, allá en el centro de la ciudad, vamos a cantar, maestra, Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Digámoslo cantando todos. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Vamos a repetirlo, maestra. Vamos a repetirlo todos, en los hogares, todos digamos. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Como muchas personas están llegando en este momento, acaban de colocar en sus pantallas a Jesús, Eucaristía. Bienvenidos de nuevo. Vamos a tener un espacio maravilloso a esta hora del día, de este encuentro con el Señor. Maestra, vamos a volver a cantar, porque quienes están allá, en su lecho de enfermos, en sus hogares, van a cantar con nosotros. Canten todos, no tengan temor. En los lugares donde se encuentren, vamos a cantar todos de nuevo. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Ustedes pueden estar allí, en los lugares donde se encuentran, en la posición más cómoda, el enfermo recostado en su cama, el adulto mayor en su silla bien cómodo. Yo voy a estar de rodillas. Yo quiero estar de rodillas en este momento, por ti, por ti que estás conmigo en este momento, porque yo quiero comunicarte lo que traigo hoy en lo íntimo del corazón, la dicha de poder estar contigo, de compartir esta experiencia de Dios. Qué hermoso, qué maravilloso. Por eso estaré, toda esta hora santa, de rodillas, orando por ti. Que el Señor fortalezca tu cuerpo, que el Señor anime tu espíritu. Vamos a pedir perdón, pero no voy a pedir perdón yo solamente. Tú vas a repetir conmigo, ahí donde estás, oración de perdón. Mientras tanto, la maestra nos va regalando una música bien hermosa de fondo para este momento contemplativo y para esta oración de perdón. Repitan todos conmigo la oración de perdón. Señor, a esta hora del día vengo a pedirte perdón. Perdón si he sido infiel a ti. Perdón, Señor, por abandonarte. Perdón, Señor, por mis miserias, por mis desgracias. Pero sobre todo perdón, perdón, Señor, por mi ceguera, porque tantas veces no veo. Perdón, Señor, por mis errores. Son tantos errores que conscientemente he cometido. Perdón, Señor, por mis debilidades. Porque no hago nada por superarlas. Perdón, Señor, por mi egoísmo. Perdón, Señor, porque tantas veces te he culpado a ti de lo que me sucede. Porque te he culpado de mi enfermedad, de mi fragilidad. Perdón, Señor. Perdón porque me he desesperado. Porque he maltratado a los que me atienden. Porque he gritado. Porque muchas veces he pensado que ya es el fin. Perdón, Señor, por cerrar mis puertas a los que vienen a buscarme y necesitan de ti. Perdón, Señor. Perdón, Señor, por mi indiferencia. Perdón, Señor, por cerrar mis ojos ante las necesidades de tantos. Cierro mis ojos y no quiero ver. perdón, perdón, amado, Señor. Yo sé, Jesús, que estás presente, vivo aquí, porque tú lo has dicho. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y aquí estás frente a mí en este pequeño pedazo de pan. Aquí estás, Jesús. Perdón y sé que me escuchas. Perdón, Señor, perdón, Señor, por irme de tu casa. Perdón, Señor, por buscarte donde no estás. Perdón, Señor, porque tantas veces he malgastado mi riqueza, lo que tú me has dado, Señor. Sí, Señor, reconozco que he malgastado lo que tú me has dado en cosas sin importancia, en vicios, en licor, pero vengo a pedirte perdón porque quiero que tú cambies mi vida, que tú renueves mi corazón, Señor. Perdón, Señor, perdón porque me he desviado muchas veces de tus sendas, pero aquí estoy hoy porque tú me muestras un nuevo camino. Perdón, Señor, perdón porque me siento débil, porque pienso que no soy capaz. Perdón, Señor, perdón, perdón. En este momento cada uno, cada una va a pedir perdón por una situación particular. por una situación particular. Y mientras vamos pidiendo perdón, reconoce, reconoce que necesitas pedir perdón. Y mientras vas pidiendo perdón, vamos a alabar a Jesús. Vamos a decirle altísimo, Señor, altísimo porque eres grande. Y después vamos a darle gracias porque hay tantos motivos a esta hora del día también para dar gracias. Ya hemos pedido perdón, ya hemos renovado nuestra existencia. Ahora, repite conmigo cantando, altísimo Señor, digamos todos. que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Ahora todos. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, que supiste juntar quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. que supiste juntar que supiste juntar por nuestro sumo bien y no la duenzale en tu puro raudal de gracia celestial. que supiste juntar la va mi corazón, que fiel te rinde, adoración. Vamos a tratar de cantar todos, digamos. Altísimo Señor, que supiste juntar que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Segunda estrofa. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. suavísimo maná, que sabe a dulce miel, ven y del mundo vi, nada me gustará, ven y se trocará del destierro cruel, con tu dulzura, la amarga hiel. Contemplando a Jesús, cantamos todos. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. y ahora vamos a darle gracias. Hay tantos motivos para darle gracias al Señor, pero vamos a hacerlo todos juntos. A ver, repitan conmigo esta acción de gracias, todos. repite conmigo. Gracias Señor, hoy vengo a darte gracias, primero, porque me has perdonado, porque tu amor y tu misericordia es más grande que mi pecado. Gracias Señor, por el perdón que me has dado. Pero también Señor, gracias, gracias porque tú no me juzgas. gracias porque tú nunca me rechazas. Gracias Señor, porque no me exiges nada, simplemente lo elemental que te ame. Gracias Señor, porque cada que te busco, encuentro la puerta abierta. Gracias Señor, muchas gracias. Gracias Señor, porque siento que me has perdonado de veras. Gracias Señor, porque me aceptas y me quieres tal como soy, con mis limitaciones, con mi fragilidad, con aquello que yo he hecho de mi vida. Tú me aceptas Señor, tal como soy. Gracias Señor, porque tú no me pides condiciones, simplemente que te ame. y yo te amo Señor, yo te amo. Gracias Señor, porque sanas las heridas de mi alma, porque has sanado tantas heridas que hay dentro de mí, y porque cicatrizas mi culpa, las culpas de mi pasado. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, muchas gracias, porque a esta hora del día, te estás colocando a mi lado. Gracias Señor, porque te siento a mi lado, porque estás aquí ahora frente a mí. Gracias Señor, porque en este momento, te colocas junto a mi dolor, porque estás ahí, junto a mí, junto a mi dolor. Gracias Señor, gracias Señor, porque tocas mi cuerpo, porque tocas mi cuerpo, porque tocas mi dolor. Gracias Señor, porque en este momento, estás tocando mi dolor, mi herida, mi cansancio, mi cuerpo frágil. Gracias Señor, gracias. Gracias Señor, porque eres grande y misericordioso. gracias Señor, porque me miras. Yo siento Señor, que me estás mirando. Gracias, gracias porque me miras a los ojos, porque me miras a lo íntimo de mi ser Señor. Gracias, gracias porque miras mi cuerpo, porque lo acaricias. gracias. Toca mi cuerpo Señor, mi cuerpo de adulto mayor, mi cuerpo como muchos dicen, de viejo, de vieja. Es mi cuerpo ya Señor, ajado, por los años que Tú me has dado. Por eso quiero darte gracias Señor, por mis años, por tantos años que me has dado. gracias. Gracias. Y gracias, por las personas que has puesto a mi lado. Gracias por quienes me cuidan. Gracias por quienes me lavan y me limpian. Gracias por quienes me dan el alimento con cariño. Gracias por el personal médico. Gracias por el médico que me atiende. Por la enfermera. Por el profesional de la salud que me atiende. Gracias por ello Señor. Y gracias porque les has dado inteligencia. para que con tu ayuda, busquen que yo pueda superar el dolor, la enfermedad. Gracias por mis seres queridos Señor. Gracias por mi hijo, por mi hija, por mi madre, por mi padre, por mi hermano. Gracias por todo Señor. Gracias por tantas personas que has puesto en mi camino, y que amamos, y que me aman. Gracias Señor hoy, por esa sonrisa amable, por esa mano amiga, por ese abrazo sincero. Gracias Señor, por quien está ahora a mi lado. Gracias. Gracias Señor, por tantas personas que has puesto en mi vida. por quien me ama, por quien ha compartido conmigo, su cuerpo, su intimidad. Gracias. Gracias Señor por el trabajo, por la empresa que he construido, por el negocio que tengo. Gracias Señor, porque puedo tener un salario, para poder cubrir, las justas obligaciones. Son tantos motivos para darte gracias Señor. Y gracias por la vida. Gracias, porque estoy aquí ahora frente a ti. Gracias. Gracias Señor, porque ahora en este momento, tus palabras son aliento para mi. Gracias Señor, por ese abrazo de comprensión. Gracias Señor, por el sacerdote que me bendice. Gracias Señor, por el sacerdote que me ha bautizado. Gracias Señor, por el sacerdote que me ha dado la primera comunión. Gracias Señor, por el sacerdote que escucha mis pecados. Dios, y me ha dado la absolución en nombre tuyo y de la iglesia. Gracias Señor, por ese sacramento de amor y de reconciliación. Gracias Señor, por el sacerdote que ha bendecido mi matrimonio. Gracias Señor, por el sacerdote que me ha ungido en la enfermedad. Gracias Señor, por el sacerdote que me predica, por el sacerdote que ora ahora por mí. Gracias Señor, gracias. Gracias por tu palabra que viene ahora a mí. Y gracias por esta iglesia que tú has fundado con Pedro a la cabeza. Gracias, gracias Señor, gracias. ¿Tienes otro motivo para dar gracias? De pronto a mí se me ha olvidado un motivo personal que tú tienes para dar gracias. A ver, ¿por qué vas a dar gracias tú? Y en este tercer momento, en esta hora santa, vamos a sanar. El Señor Jesús sana a quienes espiritualmente están tristes, angustiados, desesperados, a quienes se quieren morir hoy. No, no, la vida es linda. Y vamos a orar por quienes tienen dolor, heridas, enfermedad. Por ti, por ti que estás ahí ahora conmigo, a través de Cristovisión, vamos a orar. Pero primero voy a cantar con la maestra Claudia Barreto, para ti. Esta es la canción del enfermo, canción por el enfermo. Cantamos para ti en este momento. Esta canción dedicada está para alguien muy especial. Y aunque las fuerzas no encuentre ya, en el fondo quiere luchar. Esta canción dedicada está para tantos que sufren en un hospital. Y muchos que quieren seguir y avanzar a pesar de su enfermedad. No tengas miedo ni te canses ya. Puedes vencer la enfermedad. Aunque el dolor te llegue a la vida, Dios no te olvida. No tengas miedo ni te canses ya. Puedes vencer la enfermedad. Aunque el dolor te llegue a la vida, Dios no te olvida. El dolor y la fragilidad es algo que cuesta aceptar. La esperanza se empieza a nublar y sentimos tan cerca al final. Pero la angustia y la soledad. Hay un Dios en el cielo que puede ayudar. Y como a tantos el bien y al curar por tu fe, Dios te sanará. Cantemos para ti en este momento. No tengas miedo ni te canses ya. Puedes vencer la enfermedad. Aunque el dolor te llegue a la vida, Dios no te olvida. No tengas miedo ni te canses ya. Puedes vencer la enfermedad. Aunque el dolor te llegue a la vida, Dios no te olvida. Nadie se espera una enfermedad. Solo llegas y nada más. De nada sirve tanto renegar, pues los gritos nada cambiarán. Recuerda bien que Cristo sufrió y por sus llagas y heridas no se lamentó. No tengas miedo ni te canses ya. No tengas miedo ni te canses ya. Puedes vencer la enfermedad. Aunque el dolor te llegue a la vida, Dios no te olvida. No tengas miedo ni te canses ya. No tengas miedo ni te canses ya. Sabemos que está vivo Yo estaré con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo En esta hostia consagrada Está vivo Jesús Repite conmigo Repite conmigo Quédate conmigo Señor Quédate conmigo Señor Cuando se apague mi fe Cuando tu rostro Este oculto Quédate conmigo Señor Quédate aquí conmigo Señor Quédate Señor conmigo En los momentos de desilusión Quédate Señor conmigo En los momentos de dolor y de confusión Quédate conmigo Señor En los momentos de desconcierto Quédate conmigo Señor Cuando sienta que me estoy hundiendo en el fracaso Cuando me embargue el temor Quédate conmigo Señor Cuando me falten las fuerzas Quédate conmigo Señor Cuando parezca que todo ha terminado Cuando la esperanza me desafía Quédate conmigo Señor Quédate conmigo Señor Cuando te pierda de vista Quédate conmigo Señor Si mi corazón se enfría Si mi mente no entiende tus cosas Quédate conmigo Señor Quédate conmigo Señor Si mi amor se desvía Si mi entrega se debilita Si mi espíritu se endurece Quédate conmigo Señor Cuando venga la oscuridad En las tardes grises En los momentos de soledad Cuando yo sienta Señor que me estoy apagando Que tú me estás llamando Quédate conmigo Señor Quédate conmigo Señor Siempre Quédate conmigo Señor Porque yo te necesito Repitan todos conmigo Yo te necesito Señor Te necesito porque soy débil Porque necesito de tus alientos Porque necesito de tu fortaleza Quédate conmigo Señor Quédate conmigo Señor Cuando tenga miedo Cuando esté temblando Tómame de la mano Señor Y quédate Quédate conmigo Señor Quédate Quédate siempre Conmigo Amado Señor Quédate conmigo Quédate conmigo Señor ¿Dónde quieres que el Señor Se quede contigo? Vamos a entonar un canto de alabanza A la creación Por este momento de adoración Vamos a alabar al Señor Antes de que ustedes puedan hacer sus llamadas Prepárense porque ustedes pueden hacer sus llamadas Y les voy a explicar Qué tienen que decir en la llamada Para que demos muchas oportunidades Para que ustedes no saluden Sino que simplemente marcan Y tan pronto estén al aire Puedan hacer su petición Y entonces usted dice Señor Yo quiero que te quedes conmigo O en la enfermedad O en mi casa O en mi necesidad Pero vamos a alabar al Señor en la creación Alabanza de la creación Canto de alabanza de la creación Alabad criaturas al Señor Pregunad por los siglos su grandeza El es Dios el que vive desde siempre Y los años no arrugan su mirada Alabad criaturas al Señor Pregunad por los siglos su grandeza El es Dios el que vive desde siempre Y los años no arrugan su mirada Alabale la luna y las estrellas Alabale lumbreras de los cielos En sus manos sustenta cuanto existe Animal en las plantas y los hombres Alabad criaturas al Señor Pregunad por los siglos su grandeza El es Dios el que vive desde siempre Y los años no arrugan su mirada Alabad criaturas al Señor Pregunad por los siglos su grandeza El es Dios el que vive desde siempre Y los años no arrugan su mirada Muy bien en este momento Vamos a abrir nuestros canales Yo estoy aquí junto a Jesús vivo Y voy a orar por ti y contigo Miren estoy aquí junto a esta hermosa custodia En la capilla del canal Cristo Visión Tú puedes participar Recuerden que solamente es para que hagas tu intención A este teléfono que tienen en sus pantallas Llamen desde cualquier parte de Colombia Y simplemente hace su intención Entonces bienvenidos Vamos contemplando al Señor En este momento Para que ustedes puedan hacer sus llamadas Y participar Participar directamente A esta hora del día Con sus intenciones Delante de Jesús Él está escuchando en este momento Tu plegaria Contémplalo Contempla a Jesús en este momento Y entonces puedes llamar Hazlo en este momento Porque estamos orando Por todas las personas Que en diversos lugares de Colombia Y del mundo Participan a través De Cristo Visión Cristo Visión Nos permite llegar Hasta la cama del enfermo Cristo Visión Nos permite llegar A diversos lugares Si la persona no puede llamar Le pide el favor A alguien que esté a su lado Que pueda marcar Y oramos Y ustedes piden su intención Flor Ángela En este momento Desde Bogotá Hace su intención Quédate conmigo Quédate conmigo Señor En este momento Yo sé que tú estás Al lado de mi hijo Que está tan lejos En el Canadá Y sé que le va a curar el alma Señor Gracias y gracias Y gracias Yo tengo fe Que tú ya me lo curaste Señor Y a la esposa Que no se pierda Ese matrimonio Si es su santa voluntad Señor Por favor Se lo suplico Gracias Señor Gracias Gracias por lo que estás Haciendo ahora En Flor Ángela Y en su hijo Y en su familia Gracias Señor Muchas gracias Los Mary Hace en este momento Su oración Desde Bogotá Señor Jesús Expongáis mi corazón Y mi alma Y todo mi ser Para alabarte Y glorificarte Señor Jesús Te presento a mi hijo Tú sabes En este momento Lo que él está haciendo Apártamelo De la drogadición Tráemelo a la casa Señor Jesús Perdóname Todos sus pecados También te pido Señor Jesús Por todos mis muchachos De la calle Para que ellos Tomen conciencia Ilumina Los espíritus santo Apártamelo Señor Jesús Te lo suplico Si Señor Jesús Nos unimos A esta oración Por los jóvenes Que han caído En la drogadicción María del Carmen Hace su intención Desde Bogotá Señor Quédate conmigo En la enfermedad En este cáncer Que yo sé Que tú ya estás Sobrando en mí Ya me estás curando Y estamos terminando Ya ha pasado La quimio Gracias Señor Porque escuchas Nuestra plegaria Porque en este momento Estás con tantas personas En diversos lugares De Colombia Y del mundo Y estamos orando Profundamente Señor Por tantos motivos Margot desde Bogotá Hace su intención Padre Gracias Señor Por estos Hijos que tú me has dado Señor Te pido que tú tengas A mi Sandra ya En tu presencia Señor Te pido Señor Por el lupo De mi otra hijita Y por la conversión De mi hijita Que me los cuide Que se quede Con nosotros Señor Gracias Señor Jesús Continuamos orando Por tantas personas Que tienen la dicha De compartir contigo De sentirse iglesia En este momento Todos Señor Te alabamos Te bendecimos Te damos gracias Señor Por lo que has hecho Por lo que haces Por lo que harás Gracias Señor Muchas gracias Porque nos permites En este momento Sentir Que somos iglesia Porque tú mismo Lo has dicho Donde dos o más Se reúnen en mi nombre Ahí estoy yo En medio de ellos Leticia Pídele a Jesús Al Señor Ora con tu plegaria Gracias Señor Por quedarse aquí En mi hogar Por este canal De Cristovisión Y los sacerdotes Que nos pones Para que oren por nosotros Gracias Padre Santo Por toda tu bondad Tu grande Y tu misericordia Quédate Señor En mi enfermedad Y todos los que me rodean Gracias porque Escuchaste mis ruegos De lo que tan Entonces necesito Bendice Y ilumina A todos los que han llamado Y los que necesitamos De tu santo amor Señor Nos preparamos En este momento Para hacer la bendición Voy a darles la bendición Vamos a recibir Otra llamada De Luz Helena Luz Helena Desde Tuluá En el hermoso Valle del Cauca Luz Helena Ora con nosotros Dile al Señor Señor Jesús Quédate con nosotros En todo el valle En Toribí Donde hay tanta maldad Señor Jesús Quédate con nosotros Nosotros en este canal Con el Padre Gabriel Que es una persona tan especial Quédate conmigo Señor En mi familia Te entrego Tres hogares Que tengo Señor Para que tú me los bendigas Y me los protejas De todo mal y peligro Quédate conmigo Señor Gracias te doy Señor Glorificado sea tu nombre Señor El Señor Jesús Ha hecho maravillas Voy a dar la bendición Y la maestra Termina Este espacio de oración Cantándole al Señor Gracias Señor Por lo que has hecho Por lo que haces Y por lo que harás Inclinen su cabeza En este momento Para recibir todos La bendición La bendición del Señor Y cantamos todos Cantemos Dándole gracias al Señor Por lo que ha hecho Por lo que hace Por lo que hará Hay momentos Que las palabras No alcanzan Para decirte Lo que siento A ti Mi buen Jesús Hay momentos Que las palabras No alcanzan Para decirte Lo que siento A ti Mi buen Jesús Te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que harás